Estoy orando para que sea una Navidad muy bonita. ¿Van a servir regalos con tus hijos? Sí, ya no me vas a llorar, ya no me vas a llorar. Ya cada vez estoy siendo más fuerte. A solo dos días de la Nochebuena, nuestros famosos se animaron a pedirle a Papá Noel su tan ansiado regalo de Navidad. Y miren con lo que nos salieron. Mi Vale, Bey, estamos a puertas de la Navidad. ¿Qué te gustaría que Papá Noel te regale? De verdad, creo que nada tangible. Quiero pedir más salud el próximo año, unión, tener a mi familia cerca, tenerlos bien y mucho amor. Primero agradecer por todo lo que pasó este año y solamente siempre, siempre pido oportunidades y fuerzas para seguir adelante. ¿Qué te gustaría que Santa Claus te regale por este Navidad? Primero que le regale al país paz. Eso es lo que yo quiero. Paz para mi tierra, tranquilidad, que no haya tanta delincuencia, que encontremos el camino del desarrollo nuevamente. Pero hay otros que solo piden de regalo. ¡Disfrutan de los placeres de la vida! Quiero que me regale mucha felicidad, mucha tranquilidad en este nuevo año, estabilidad y muchos viajes. Muchos, muchos, muchos viajes. Yo abro esta cajita y creo que me encantaría que venga así un regalo lleno de contratos para el próximo año 2024, lleno de así. Andrea, que ni descanse. Papá Noel, yo no quiero dormir. Finalmente, la familia será siempre la familia. Y hay padres que no podrán pasar junto a sus hijos como Néstor Villanueva. ¿Qué es Navidad para ti? No tengo idea de cómo será. Estoy orando para que sea una Navidad muy bonita. ¿Van a subir regalos con tus hijos? Sí, ya no me vas a llorar. Ya cada vez me estoy siendo más fuerte. Poder derramar alguna lágrima porque quiero a mis hijos que crezcan bien, seguros de sí mismos, que tienen un padre que siempre está ahí presentando. Sí, sí, cerramos con lo de Néstor, que ojalá pase una linda noche buena el domingo, ojalá ocurra el milagro de que pueda haber, aunque sea por videollamada a sus hijos, ojalá puedan conversar. Y todos los deseos. Andrea San Martín dice, no quiero ni dormir, full contrato. Muy bien. Ahora qué? Cada uno con su necesidad, ¿no? Está copiando la idea. Cada uno con su necesidad. Bueno, mamita linda, entonces, el jugo de naranja lo hace servir con un poquito de mantequilla y con canela y clavo de olor. Esto ya redujo, si lo podemos ver allí en la camarita, por favor, papá Armando. Antenor, ahí está, miren, en su punto. Sin que hierva, que esté bien calientito nomás. Vamos a poner entonces el camote en la licuadora. Este es Rocío, ¿me vives con el micrófonito? Ah, sí, sí, ¿qué? ¿Así usted lo hace en su TikTok? ¿Así, de esa manera? No, luego mejor porque tengo mi micrófono inalámbrico, estoy preparada realmente. Los camotes, ¿cómo cuántos camotes le pones? Como su entrevista con un pelo de hambre. Veanla, por favor, en YouTube. Es una entrevista distinta, no es chacota, no hay chacotas, es una colección. Pero la olla está quemada, dice que está bien, está al revés. Ya no es mi culpa que esté quemada la olla, es de... ¿Cuántos camotes le has puesto a San Cochar? ¿Cuántos camotes? Dos camotes. Dos camotes, entonces... Oiga, no, es serio, vean en YouTube algo realmente que van a conocer más a la cultura. No, pero está viendo el programa en este momento. Algo cultural, no es chacota, ni preguntas tontas, la verdad, sino es para que sepan un poquito... ¿Por qué no dice? ¿Por qué preguntas tontas en tu podcast? Se lo acabas de decir tú, yo no se lo he dicho, pero... Uy, no, está mal, escúchame. Ya, dos camotes en caliente, lo pelaste, pusiste aquí, reducción, mamita, de verdad que sale rico, mantequilla, dos naranjas, el jugo sin la pepa, por favor, canelita, edulcorante, lo que tú quieras. El camotito tendría que estar bien caliente, lo puedes hacer sancochado o también lo puedes hacer al horno, esa ya es a la elección. Ahora, ayúdame, Cristian, por favor, a prender la... Este, te pido perdón, Flavio, te estoy viendo y estás con un rostro desencajado, estás entrenojado. Así es un poco más de agua. Te pido mis disculpas. No, está perfecto. Vamos a orar en estos momentos. No, queda muy rico, la verdad es que queda muy rico, cada quien con sus gustos, ¿no? Esto parece más bien algo como para... Es que no me han traído más... Para darle brinco. ¿Qué pasa? ¿Por qué no licuamos? Ya, Flavio, por favor, Flavio. No, por favor, yo soy tus manos, nada más. Arregla esto, por favor, que lo arregle. Nada más, por favor. Es un desastre, Flavio. Necesitamos más líquido aquí, parece. Sí, es que no tenemos más agua. Sacamos agüita aquí de la cocción de los camotes, sacamos líquido un poquito de la cocción de los camotes, ¿les parece? Por favor, por favor, ayúdame. Y aquí sacamos un poquito. Gracias, Flavio. Es que dos naranjas es muy poco, entonces. Puede ser muy poco, sí. Depende de las naranjas, si son chiquitas va a ser muy poco. Pero sigue la señora y insiste que solo son dos. Esto parece más bien para vos. Ahí va, un poquito más. Para que el pelo se suelte, no es esa cosa. Y van agregando naranjita al gusto. Echarle salida. ¿Ya está? La receta ya me. Ya está, ¿no? Qué bien cremoso. Gracias, Flavio. Eres todo, Flavio. No, por favor, nada. Flavio, por eso. Es una receta pequeña, nada más. Pero, ¿qué se ha tirado hasta el piso para enchufar la licuadora? Yo, yo, ahí está. El camote ya de por sí es un producto muy saludable. ¿Es así tu receta, Flavio, también? Es decir, mantequilla, huevo de naranja, lo licuado, su camote y ya. Mira, una cosa saludable y muy efectiva y deliciosa, exquisita, y no importa si el camote está soleado o no, es usar una olla de barro, mojar los camotes, ponerlos ahí, cada media hora darles vuelta, dos horas, se van a carbonizar por fuera, abren, adentro es un ambiente total donde necesitan azúcar, ahí le pueden poner grasa de coco. Flavio, ¿tú tienes la capacidad? Por eso no le sale así a la señora, pues. Y tú tienes la capacidad de antojarnos. Pero yo le hice una pregunta a Yaneth y me dijo, ah, bueno, si te quieres engordar, ponle azúcar. No es así, pues. No, 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 no. Es el receta, es el rocío puro. No, pero el camote tiene su propio azúcar. Claro. Es decir, si se puede concentrar en una olla de barro, la olla de barro es lo mejor para el camote. Muy bien. Ahora, que sale a glaseado. Mira, mira, Christian, déjala, a ver, a ver. Glaseado es otra cosa, sí, ponle azúcar. Ahora voy a servir. ¿Dónde encuentro los bolsitos? ¿Por qué te estupó tu área, mi querido Flavio? Por acá deberían estar los bolsitos para servir, a ver. O todavía no, papá Armando. Pero ¿por qué no lo hace veredicto? ¿Por qué no lo pruebas, Flavio? ¿Por qué no lo pruebas? Por supuesto, lo probamos. Claro que sí. Sí, que lo pruebes. Para que la gente sepa ver si va a ser la receta o no. La verdad que está muy rico. ¿Tiene seguro? Está muy rico, el camote es rico, el camote morado, el camote de jonas, el camote de peruanos. El camote es maravilloso, claro que sí. Es delicioso y más la naranja de esa sí es. Pero tú debes comer bastante camote por el deporte. Claro, Christian Paltelo. No hay deportistas que no coma camote, por supuesto. No hay deportistas que no coma camote. Oye, bien rico. Muy rico, claro que sí. Mantequilla, juguito de naranja. El año pasado yo lo probé y estaba delicioso, por eso es que he repetido. Está muy bueno. Que está bueno. Le he puesto una cucharadita súper chiquitita de mantequilla. En vez de la mantequilla dijiste... Aceite de oliva. Yo lo hago tanto con aceite de oliva. Hermana, no, vamos por otro lado mejor. Bueno, y este camote está perfecto para el pavito que vamos a hacer hoy. Uy, no sabe, no sabe. Ese fue el puré de camote de Yanete. En breve viene el pavo. Vamos a cocinar, ¿eh? El pavo de Fabio. El pavo, sí. ¿Todos? Una ensaladita. ¿Todos vamos a cocinar? Tú también. Sí. ¿Yo, papá Armando? Dice que vas a preparar todo. Nosotros vamos a hacer tu chocolate. Ay, chocolatita. Tu chocolate. Me han boicoteado y ahora me toca a mí boicotear a ellos. Por supuesto, Sol del Croso. Pues, no con otra. Pero vámonos, por favor, porque hoy tenemos todavía un enlace. Ya, entonces, ¿tú qué vas a preparar? ¿Chocolate? No, yo le ayudo a él a mover el chocolate. No, pues, papá Armando. No, ¿de quién es la receta? ¿Pero qué vas a preparar? Ensalada de papá. Que siempre acompaña rico un pavito. Pero eso ya preparaste, ¿no? No, eso fue Brunella Horna. Ah, fuera de Brunella, ¿no? Sí, me acuerdo. Yo hice pavo el año pasado, con finas hierras. Ya me acordé. Y Brunella hizo la ensalada. Todos somos unidos. Chocolate, además, les enseño a preparar hoy un panetón casero. No, ya no me he hecho ya. No vas a preparar, no. Panetón casero. Oye, por favor, confíen en mí. Panetón, ni yo me atrevo tanto.